¿Y por qué te amo? Porque te amo a pesar de todo lo que me has hecho, porque tal vez sí soy una estúpida, te amo, no me importa quién eres, no me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres Javier, Nicolás, un agente, no me importa. ¡Quiero estar contigo! ¡Me muero si no estás, ¿entiendes? No me importa, yo quiero esta vida contigo y si me tengo que morir, me voy a morir contigo. ¿Por qué te amo? Porque te amo.